Mis hermanos, realizaremos una oración por todos nuestros hermanos que se encuentren enfermos a raíz del coronavirus. Oraremos también por todos nuestros hermanos que están trabajando en hospitales, clínicas y por todo en general. También oraremos por cada uno de nosotros y nuestras familias para que Dios nos libre de todo mal y peligro. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias Señor te damos por un nuevo día de vida y salud. Cuántas gracias Señor te damos porque una vez más usted nos cubre con su sangre. Te pedimos Señor en esta tarde Padre que usted sea cuidando y protegiendo a todos mis hermanos que están trabajando en los hospitales, en las clínicas Señor y también los que están en la primera línea. Señor te invitamos Padre para que usted los cubra y los proteja grandemente a cada uno de ellos. También te pedimos Señor que usted a cada familia que está Señor en su hogar Señor sea usted cubriendo y protegiéndonos y librando de toda esta pandemia que está aconteciendo Señor amado. Para usted Señor no hay nada imposible. Tenemos la fe y la confianza de que usted Señor puede decir hasta aquí y hasta aquí llega Señor amado. Tenemos la fe y la confianza de que a nosotros no nos va a pasar nada y si no llegase a acontecer va a ser solo como un resfriado y usted nos va a levantar Señor amado. Gracias Señor te damos por todas sus bondades y misericordias. Más te imploramos Señor que usted escuche la voz de su pueblo que está unido Señor clamando y pidiendo Señor sanidad. Te pedimos Señor que usted por amor y misericordia nos cubra y nos proteja Señor a todos. Favores Padre que se lo imploramos mediante su Hijo mi bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.